Música Muy buenas a todos chicas, que tal, como haces, pero que seguimos bastante bien, vamos junto a nuestro capítulo número 10 de Plunder Pero antes de eso vamos a comentar noticias, por si, otra vez Porque si, vale, una de ellas es la actriz de voz Yoshino Aoyama tomará una pausa de sus actividades para mala salud La agencia de talento 61 Perdius anunció que la actriz de voz Yoshino Aoyama tomará una pausa temporal de sus actividades debido a su mala salud Como resultado deberá ausentarse o declinar su participación en una no revelada cantidad de producciones 81 Produce mencionó que Aoyama ya se encuentra en recuperación y desea regresar a su trabajo de pronto como sea posible Pero decidió enfocarse en su salud para asegurar una carrera como actriz de voz que perdure La propia Aoyama añadió que está ansiosa por recuperarse y regresar a hacer aquello que ama La actriz ha participado en nuevas de sus producciones siendo Yoshino Nonase en Wake Up Girls Guri en Renae en Gokabokun Y más recién siendo Krone en Mashima en Muenase Seto Gakuen E Isumi Shiba en Asunaru La actriz estaba lista para interpretar a Makoto en la serie Satcho Battle no Jika Dizu No sé ninguno menos, obviamente Muenase se me suena pero los demás no me suena ninguno Bueno el Wake Up Girls se me suena pero no lo he visto Pero los demás no me suena en lo que es nada ¿Qué es el cover de pronto? No sé que ya se ha dicho por favor El anime Mami Masita Iruma Kun te trae más o menos temporada Vale, yo estaba estimado con ganas de grabar Mami Masita Iruma Kun esta semana ¿Y qué pasa? Que ya acabó Finalizado Y en plan de ¿Eh? El creador de manga Osamu Nishi anunció en su cuenta de Twitter Que el manga Mami Masita Iruma Kun te recibió una segunda adaptación de anime Que se traerá en primavera de 2021 O sea que hay que hacer un año para ver de nuevo Iruma Kun Nishi publicó una imagen en Twitter para anunciar la noticia Bueno Eso sí, va a haber muchas ganas Entonces va a haber muchas ganas ya Va a tener que currárselo todo Porque no sé en qué volumen lo han dejado Pero bueno El anime se estrenó el 5 de octubre En cuanto a 23 episodios Por su parte Nishi comenzó la publicación de manga En la revista Wally Shonen Champion En la editorial Akita Shoten En marzo de 2017 La editorial publicó el quinceavo volumen completario El pasado 8 de enero Sí Ok Pues para probar el 2021 Tenemos una temporada de Mami Masita Iruma Kun Lo cual va a estar genial Receramos Hostia Esto es verdad Que lo leí anoche Receramos Posterior de su segundo temporada Por el coronavirus Maldito coronavirus A través del sitio web oficial Para la adaptación animada Númeras ligeras Escritas por Tappei Natsuki E ilustradas por Shinichiro Otsuka Rezero Kara Hajimeru Isakai Seikatsu Se anunció Que el estreno de su segunda temporada Se ha pospuesto Debido al roto coronavirus Al COVID-19 En Japón Ha afectado gravemente El calendario de planeación Para las producciones de lanzamiento Anteriormente Estaba programada Para estrenarse En abril O sea En un mes En el comunicado Se informa Que la nueva fecha de estreno Se tiene contemplada Para el mes de julio F Esta segunda temporada Contará con el mismo Equipo de producción Y voces De la primera temporada Y bla bla Sustendó en 2016 La primera temporada Y ya está Y una nueva En 2018 En octubre Pero pues otro Va En noviembre En fin Pues eso Esa son las noticias Plunder Antes de comentar Plunder Ahora si comentemos Plunder En fin Que pasó en el último capítulo En el último capítulo Aparece Una querida waifu Piloto De helicópteros Que nos da un poco A la situación Lo que viene siendo El vacío Básicamente El vacío Está la gente Que Que no Pero también está la gente Que Que ha atrapado Porque Están cosas prohibidas En ese mundo Y que pasa Que supuestamente Los helicópteros Están prohibidos Supuestamente Esto fue La guerra De despilfarro O no sé Como se llamaba En la cual Básicamente Pensaba que No estaba grabando En la cual Básicamente Nos dicen Que Estas cosas Fueron prohibidas Después de la guerra Y todo esto Bueno Me vamos a la waifu Que no sé Como se llamaba Por cierto Like por esta foto De linchan ¿Dónde estás? No sé Como se llamaba La chica Esta Bueno La chica Helicóptero Lo que vemos Como Link Iba a romperlo Pero justo Parece que Ve una piloto Y sabe Quien es ya Ve alguien volando Y claro Dice que es Una as La as De la persecución O algo así Y tú dices En plan De What 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 Las drugs Ahora mismo Au Cuidado Empieza a matar Uno a uno A las personas Luego está Delante De un niño Bueno Atrapan a Lin Atrapan al resto También Bueno Pelé Hace una estrategia Que intenta Defender a Linchan Y al final Pues nada Acá Alentando Con lo cual Yo me he spoilado Con lo que es Lin Digo Lin Con lo que es Pelé Que ya vais a ver Bueno Fija Acá Atrapado Tiene un niño Delante Lin Pero no puede Hacer nada Porque está Siendo ¿Cómo se llama? La Donde Niva Y está Diciéndole Que Que nada Básicamente Que va a morir El niño Delante De tus ojos Y nada Que dice Que lo va a salvar Y todo el niño Empieza a llorar Y se cabrea Además Lin Y pum Los mata A todos Literalmente Les explota Les explota Les explota Les hace ketchup Explota Y empieza a contar El pasado A Lynch Nana Sabe lo que es Obviamente Ya sabía yo Que Nana Tenía algo que ver Por el simple hecho Que dice No lo hagas Lin Y dice Tamare Así de claro Se dice Nada Y te quedas Flipando En plan De que cojones No la verdadera Personalidad De Lin Con lo cual Se quedan Flipando Tanto Hina Como Lin Se quedan Flipando En fin La va a reventar Ahora la otra Que supuestamente Está enamorada De Lin Pero No sé Es general Porque Es un general Porque cuando Va a enfrentarse Al helicópter Al principio Vemos como Unas estrellas De que es un coronel Y claro Se queda flipando Aquí Jail Se está flipando Y después Se revela Cuando habla La chica De que vuelva A serle siempre En general Como mataba A esas personas Antes O sea que Era un asesino Obviamente En fin Episodio 10 Serio Lin Llega su poder Y desafía A su enojar A eso No me acordaba A Tomás Estrellas Parecía que la batalla Entre los reyes Derrotados Está yendo El poder De Count Muchas veces Había terminado Con la victoria De Lynch Sin embargo El poder Richard Dominado por el asesino Comenzó a escapar Para que vamos a ver Como está Enloquecido Lynch Bueno para empezar Vamos aquí Vemos a Lynch Se pone su máscara Que da mal rollito Empieza Las balas Y todo Su poder También Es Y Dije La bala Pues Dije La bala Hasta donde sea Hasta que No vea Su presa Muerta Lin Aquí está Asustada Y animándole Aquí vemos Aquí a Nana Que está flipando Con lo que está pasando Con Lin Como habéis visto Aquí Lin se está Enloqueciendo Eso no Hala Está reventada Está preocupada Está asustada Y se queda Sin balas Con lo cual Ahora sí Ya su cara Ha cambiado Sus ojos ¿Por qué han cambiado Sus ojos? De repente Venga flipando Y Vemos como Lynch Tiene sangre O sea Habéis visto La máscara Al principio Eso tiene Esto de sangre Mirad Como está Ahora La máscara Lin y Heena Están ahí Asustadas Están ahí En plan Abrazándose Que lindas Creo que ya Tengo portada Y vemos Un conejo Y Lynch Leyendo No sé Qué quiere decir Eso Pero 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 Yo creo que Se baja Y se baja Y va a ser La puerta Del capítulo Que conste Vamos a poner Una desgracia De la persona Vale Está grande Vale Vale Vamos a ver Antes Me ha dejado El culo Roto No Lo siguiente Vale Vamos a ver A su nojada Y a Lynch Aquí Mal karma Por mentira En las periodas Anteriores Me tenés Un monstruo Ay cabrón Link Veamos ahí Es una hojada Ahí Super motivada Para reventarle Un momento Ahora Se me ha quedado Jugado Atracando Esquiva No En serio No miento Esta vez En serio No miento Le vamos a ver Como Laura Lynch Finalmente Muere Veamos aquí Las estrellas De coronel Que por cierto Jade Al final Muere Le mete un disparo Rápido A su nojada Y se cae Y está sangrándose No está flipando En el siguiente capítulo En serio ¿Eh? ¿Masi? Sí, la sangre O sea, en serio O sea, que no es la sangre Que ha matado Y nada Sino que básicamente Le han dado un golpe Está sangrando Y se coge la sangre Y se la pone La máscara Y wow Está flipando No sé qué he hecho Acabo de darle un botón No sé qué he hecho Ah, sí Ayer te intentaré Explore sin querer Y la costumbre En fin Bueno, lo que hemos visto Los panzos y todo Son ojada Vale Me parece que Puede haber un rescate En esta serie No, esto no Vale, descubrimos Aquí el demonio El abismo Me hizo gracia Creo que era este el meme ¿No? Pero Si es Es una loli Es el demonio El abismo Las manos Se nos hacen Se parecen Te llevan a lo que es La tierra Antes de la guerra Donde todo es un caos Y los que atacan Los son niños Y los que atacan Son niños De las personas Que dejaban A todos los fundadores De la superficie Si te digo Sería demasiado Spoiler Pero Vamos a información Leer manga En qué capítulo Leerlo Vale Sabemos lo que son Las manos Ja Idiota Vale Pelé resultó Un bad ass Porque es un varón Es más fuerte Que Yale Y que Lynch No molestes Con su poder ¿Quieres? Pues no lo leas Pues sí Y otra Pelé es malo Solo se hace pasar Por malo Vale Yo le di like Pero bueno Verás Es mucho más bad De lo que esperas No es más rápido Que su poder Le permite hacer algo Que no voy a spoilear A último Su fuerte Pérez Dan su fuerte Y consiga Su waifu Ahorita Yo me hubiese gustado Que Lynch Hubiese quedado Con Con Lynch Pero vale Puede leer la mente Listo Lo dije No es más rápido Es que leer la mente A rata En serio Es un spoiler Mal hecho Eres un imbécil Pues no leas Tonto Es que yo que sé Es tonto por leer Si no quieres spoiler No leas No leas Vale Vale No es rápido Lo que consta Es que puede leer la mente ¿Por qué puede leer la mente Pelé? Porque es un as Un as No me acuerdo Como se llamaba el as Pero es un as Ya te estoy haciendo Trabajar por trivialidades Sin sentido Ayuda de personas Trabajo voluntario Que mon es Lin Lin-chan Mujer estúpida Pero Se acaba Hoy Adiós Siento que voy a vomitar Cada vez que veo Esa tonta cara tuya ¿Veis no? Y después la acaba besando Con lo cual No quiero Para mi A waifu El halen De Lynch Es Lin Y Hina Y el muerto Solo Hara Vale Solo Hara Me encanta Hay muchas buenas voces Pero bueno Pues nada Y el muere Comillas Pero bueno Pervertidos No hay mucho Más que ver Yo vi más comentarios Spoiler Otro día Luego no Vale No spoilemos Mikuito No se por qué Me suena el nombre Mikuito En fin Pues eso va a ser Hace Todos los vuelos Y todo Así que pues Nada más Yo que lo dejo Vale Hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.